Si lo tuyo es iluminación, espectáculo y mucho más, te invitamos a la sesión de AboLight con Francisco Yáñez. Lugar, Hotel Sortis, 21 y 22 de noviembre. Para más información, escríbenos en virtualaudiopanamá.com Te saludo a los amigos de Virtual Audio Panamá, e invitar a todos los iluminadores que quieran participar en la semana que viene la capacitación, con Francisco que va a estar allí. Bueno, dejamos a todos los amigos muy invitados a que nos reunamos la próxima semana en Panamá. Vamos a hacer una sesión de entrenamiento de nivel 1, nivel 2, y vamos a ver las tremendas herramientas que Titan tiene para todos nuestros amigos.